Hola gente de la comunidad, hoy vamos a restablecer correctamente un teléfono marca LG el modelo es el Rizio 3, para hacerlo es muy fácil vamos a ubicar una aplicación que se llama ajustes y vamos a entrar a ella aquí recomiendo que lo pongan en vista en modo lista le tocan a los tres puntitos y ver en lista una vez que hagan eso bajamos hasta la parte de abajo y vamos a entrar cerca del teléfono y como ven aquí está el modelo Rizio 3 regresamos un grado y vamos a entrar a la opción que se llama copia de seguridad y reinicio aquí vamos a desactivar esta opción entramos a copia de seguridad de datos también y desactivamos dicha opción debe de quedar así, esto para que no guarde ningún rastro, ninguna huella bajamos y vamos a entrar a la opción que se llama restaurar datos de fábrica aquí nos dice que toda la información se va a borrar ponemos reiniciar teléfono, eliminar todo, reiniciar y listo gente nuestro teléfono se va a apagar y se va a resetear quedando totalmente limpio y sin ningún tipo de información bueno gente, al hacer también este método no se les va a bloquear con su cuenta de correo o cuenta google bueno gente, si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima 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 saludos a todos y hasta la próxima